Gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Van saliendo, van saliendo demonios Trae esa mujer, gloria a Dios Colaboradora, despierta, trae esa mujer Despierta pues, tráela para acá Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Trae para acá, gloria a Dios, gloria a Dios Quema a Jesús Quémalo al diablo Señor Jesús, quémalo, quémalo Quémalo, sal demonios Está derrotado, santada Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, gritando Salga, gritando, gritando Oye demonios Suelta las manos, mándale fuego Señor Mándale fuego, mándale fuego Arroja la brujería Ay, yo le he hecho brujería en tu cabello Bota la brujería, trae para acá esa mujer Oye, esto es una ancianita, una ancianita Le voy a estar Arroja la brujería Bota la brujería, espíritu de brujería Sal demonios, cae por tierra Sal Cae por tierra Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Van saliendo, van saliendo demonios Van saliendo Baja la mano Estás derrotado Estás derrotado Jesús te derrotó Satanás Sal ahora Otra mujer oyente Hoy día miércoles 31 de mayo Último día del ayuno El diablo está desesperado Sal demonios Sal demonios Jesucristo está aquí Él te venció Bendito Señor Sal demonios Va por tierra Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Van saliendo, van saliendo demonios Van saliendo Cayo por tierra El diablo oyente es una mujer Libera Señor Libera Señor Arroca la brujería que tienes ahí Bota la macombería Quémalo al diablo Quema Jesús Quema Jesús Libera, libera, libera Señor Sal demonios Estás derrotado Satanás Salga Cae por tierra Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Van saliendo, van saliendo Van saliendo En el nombre de Jesús Salga toda enfermedad Toda dolencia Salga Sana Señor Jesucristo Sana Señor Tu palabra dice Señor Que por tus llagas Somos sanados y curados Tú llevaste Señor Nuestras enfermedades Nuestras dolencias Por tus llagas Señor Somos sanos y curados Si Señor Así dice tu palabra Y yo creo en tu palabra Señor Tu palabra es verdad Gloria a Dios Póngase a orar Póngase a orar Señora Ponte a orar Póngase a orar Póngase a orar Levanta tu mano para Dios La gloria a Dios La gloria a Dios Quema a Jesús Quema a Jesús Quema a Jesús Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya 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 Gloria a Dios 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 Aleluya 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 arroja la brujería, bota la brujería, bota la macombría, en el nombre de de Señor Jesús, en el nombre de de Señor Jesús. Salga ahora, salga ahora, salga el Espíritu Marino, salga. Espíritu maligno, salga de enfermedad, sal dolencia, salga del nombre de Jesús, salga, cae por tierra, cae por tierra, salga, salga. Bota la brujería, está derrotado Satanás, está derrotado demonio, Espíritu maligno, Espíritu de las tinieblas, sal demonio, sal demonio, sal demonio, salga, cae por tierra, cae por tierra, cae por tierra y salga. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, van saliendo, van saliendo demonios, van saliendo los Espíritus inmunos en el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Y cuántas personas han caído por tierra, mírame, gloria al Señor, mírame, terrible. Vamos ahora para que se levante, levante tu mano, todos los días, quema Señor Jesús, quémalo al demonio, sal Espíritu inmuno. En el nombre de Jesús, sal de ese cuerpo, salga en el nombre de Jesús, salga. Y no entre más demonio, en el nombre de Jesús, abra sus ojos, levántese, levántese, gloria al Señor, aplauso para el Señor Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Libre, 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 Cristo me hizo libre, libre, me hizo el Señor, para alabarle, para adorarle. Señor, libre, 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 libre me hizo el Señor, para alabarle, para adorarle, libre me hizo el Señor, amén. Todos los días, amén, Señor Jesús, gloria a Dios. Vamos ahora para que el Señor confirme su sanidad. Después de la oración, usted va a buscar su enfermedad, a ver qué pasó, ya. Después.